El ascenso está en TodosUnoTV www.todosunotv.com.ar TodosUnoTV El canal que sale a sembrar balones Bueno, estamos con el director técnico de Victoriano Arenas Estamos en TodosUnoTV Va a comenzar el campeonato después de un largo receso Y hablábamos fuera de cámara que fue casi un torneo De amistosos, ¿no? Porque realmente se hizo largo el comienzo Sí, sí, fue como casi un torneo corto de amistosos En cuanto a la cantidad Jugamos casi 10 amistosos entre una cosa y otra Jugamos con Racing Una vez con la reserva y otra vez con la primera Con los suplentes de la primera Con los que no jugaron con Lanús el otro día Jugamos con Doxud, con Zacachispa Argentina de Quilmes, Cañuela La reserva de taller de escalada Y la reserva de barraca central Más algún equipo de libre Así que anduvimos casi en los 10 amistosos Y sí, se hizo largo Nosotros empezamos a trabajar con bastante tiempo A fines de junio empezamos a trabajar Así que estamos a fines de agosto Son dos meses Así que bueno, pero bien La verdad que se hizo difícil llevar En cuanto a la ansiedad Pero después en línea general es bien Porque hicimos todo lo que teníamos preparado para hacer Y más Así que nada, tranquilo con el trabajo que se hizo Y bueno, esperando que empiece a rodar la pelota Ahora enfrentamos en el primer Se enfrenta en el primer partido Frente a Deportivo Paraguayo No es el mismo plantel con el cual se concluyó el torneo anterior También sirvió para adaptar a los nuevos, ¿verdad? Sí, sí, así es En cuanto a nosotros no es el mismo plantel Se han ido algunos jugadores que para nosotros Fueron importantes en el campeonato pasado Como Mauro Romay Matías Basualdo Enzo Viedo Cordero Todos jugadores que formaron parte De lo que fue la estructura del equipo titular Pero bueno, han venido otros también Que están con muchas ganas Tanto Smith Tanto Nahuey Gómez Bueno, Cristian Bruno Que hoy no va a poder estar entre los once Vino Iván Bolegi Que hoy también nos lo llegamos a habilitar Así que también no va a poder estar hoy en el primer momento Pero son todos jugadores importantes para nosotros Y otros chicos que se fueron sumando también Como Gonzalo Lastech Que hoy va a tener el primer partido Con la camiseta de Vitoriano Matías López Volvió Matías Gallardo Un chico que acá había jugado Varios partidos antes que yo venga Y lo había hecho muy bien Así que está Jonathan González Que hoy también va a estar en el banco Así que bueno Todos Pudimos armar un plantel competitivo Con el objetivo de intentar Mantener lo que hicimos la temporada pasada Que fue bastante importante Con lo cual la vara quedó alta Y es un objetivo más que difícil para nosotros Y teniendo en cuenta que siempre El riesgo, la desafiliación y los promedios Siempre es una daga para cualquier equipo ¿No? Sí, sí, más allá que la campaña pasada fue buena De todas formas todavía no nos podemos olvidar de eso Ya que cuando empezó el año estaba muy mal Con respecto al promedio Así que por hoy estamos 6 puntos por encima de Claypole Lo cual no es mucho Y bueno, la vamos a tener que luchar Por lo menos de entrada Hasta poder sumar una buena cantidad de puntos Todavía eso está presente Más allá que nosotros no hablamos mucho con respecto a eso Tratamos de pensar en otra cosa Pero la realidad indica que todavía no estamos muy lejos De los últimos promedios Y es algo que sigue presente Sí, esos famosos partidos 6 puntos Varios van a ser durante el torneo Sí, sin duda El último partido de la temporada pasada Justamente jugamos con Claypole en esta cancha Y si nos hubiera ido mal Hoy estaríamos hablando que estamos partiendo Del último puesto de los promedios Así que bueno, gracias a Dios Sacamos un resultado positivo Que nos da justamente los 6 puntos de diferencia que tenemos hoy Pero bueno, a veces uno hace un sacrificio grande Y la pelota puede pegar en el palo Y puede entrar como puede pegar en el palo Y puede salir Y bueno, ese día fue un partido de 6 puntos Como lo que vos marcás Que podría haber marcado el resto De lo que fue toda esta pretemporada Porque no es lo mismo arrancar último Que arrancar con un rival que está 6 puntos por debajo Así que bueno, gracias a Dios Ese día las cosas no salieron bien Y bueno, esperemos que a partir de esa tranquilidad Que nos dan ese puñadito de puntos Poder ir sumando Y cada vez mirar con más lejanía esa tabla ¿Qué podemos decir de Victoriano Arenas Equipo? ¿Qué filosofía de juego le vas imprimiendo al equipo? Ahora desde la temporada ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo lo vas a plantear al equipo? No el partido Eso es una cuestión que lo veremos Lo veremos pues Si no, a ver ¿Qué es el carisma? ¿Qué le estás dando al equipo? A lo menos se le da como un plus ¿No? ¿Se le trata de imprimir algo más? Sí, sí Yo creo que Desde que yo vine La idea siempre fue Bastante clara Más allá que no varía mucho De lo que ellos hacían En el sentido que siempre Margauna fue un técnico Que por lo que me comentan los chicos Por lo que me tocó ver Cuando yo todavía no estaba acá Que siempre le dio mucho valor a la pelota Lo que es salir jugando A la tenencia Por ahí le sumamos un poquito más De agresividad en la presión Y un poquito más De detenimiento A lo que son por ahí Las pelotas paradas O algunas cosas muy puntuales De la división Tratamos de De mejorar un poquito en eso Pero la idea del juego Siempre estuvo bastante Bastante marcada Y creo que todos los que vienen A jugar con Vitoriano Sobre todo en esta cancha Saben que Es un equipo que intenta ser protagonista Que intenta hacerse de la pelota Y tener bastante tenencia No tanto improductiva Sino tenencia Con ataque un poquito más Vertical Así que Que bueno Eso es más o menos Lo que venimos mostrando Tanto los amistosos Como lo que fue la temporada pasada Ahí mismo En la temporada anterior Donde por ahí las cosas No nos salieron bien Me tocó agarrar el equipo Con el campeonato Ya empezado De todas formas La idea del juego Siempre estuvo clara Incluso ahí Donde los resultados No se dieron tanto Y por ahí Si empatamos bastante No pudimos Lograr sumar de A3 Pero siempre quedó claro Que Vitoriano Fue un equipo Que iba a ser protagonista O por lo menos Desde el juego Iba a intentar ser protagonista Ahora lo que sumamos Por ahí Es el protagonismo Un poco desde los resultados Es como Pensar que este partido Frente a Paraguayo Puede ser Como decían nuestros Nuestros padres Esos partidos Donde se raspa la olla ¿No? Si, seguro que si Paraguayo es un equipo Que para nosotros Siempre fue difícil No se esta temporada Cuál será la filosofía De juego Porque es el primer partido Pero si Es un equipo Que en línea general Siempre en condición De local Se nos hace difícil Porque mayormente Es un equipo Que corre mucho Mete Juega poco Y bueno A nosotros eso Se nos hace difícil Porque se cierran atrás Se nos complica Se nos van achicando Los espacios Y con el correr De los minutos Eso te va transmitiendo Un nerviosismo Que te hace complicado Mantener una estructura De juego Te va llevando a equivocarte Y después por ahí Más sobre el final Ellos se van envalentonando Y incluso a veces Hasta no han ganado Prácticamente sin patear Al arco Así que bueno Justamente el gran desafío Hoy es tratar De revertir eso De mostrar una cuota De madurez Con respecto al campeonato Pasado Y tratar de dejar claro Que estos partidos También podemos tener La paciencia Para buscar el mejor camino Para doblegar al rival Bueno Desde Todos1TV Para ustedes Sergio Heistin Director técnico De Victoriano Arenas Estamos en la previa En la previa De Victoriano Arenas Deportivo Paraguayo Desde aquí Desde Valentina Alcina Para Todos1TV El canal que sale a sembrar valores Todos1TV El canal que sale a sembrar valores El canal que sale a sembrar valores Gracias por ver el video.